Mientras que André Carrillo recibe 3.8 millones de dólares siendo figura estelar del Al-Hilal FC de Arabia Saudí, Lionel Messi podría obtener una remuneración de 400 millones de dólares por temporada si es que finalmente deja las filas del Paris Saint-Germain para convertirse en el jugador mejor pagado de la galaxia. Durante las últimas horas se han difundido diversas informaciones de reconocidos medios deportivos a nivel internacional que revelan el interés concreto de los directivos árabes por contar con los servicios del astro rosarino, recientemente campeón del mundo. Y es que incluso se habla de una oferta concreta que realmente supera cualquier límite desde el aspecto económico, por lo que la pulga deberá pensar a detalle y analizar junto a su entorno qué será lo mejor para él. Ahora, si hacemos el paralelo de lo que ganaría Messi a diferencia de lo que hoy en día cobra la culebra en el cuadro dirigido por Ramón Díaz, habría que decir que se trataría de un salario de casi 100 veces más. Una verdadera locura por donde se le mire, pero que podría significar una tremenda bomba en el mercado de pases. Si hace algunos meses se dio un tremendo fichaje al conocer que Cristiano Ronaldo se pondría la camiseta del Al Nassar por 200 millones de dólares anuales, imagínense lo que ocasionaría un posible arribo de lío al mundo árabe a partir del mes de junio próximo. Para nadie es ninguna novedad que tirar la casa por la ventana o romper el chanchito es cuestión de cada día en los multimillonarios directivos árabes que siempre se encuentran a la vanguardia de querer jalarse a los mejores jugadores del momento, sobre todo ahora que desde hace algunos meses vienen mejorando notoriamente y así lo han demostrado en el más reciente mundial de clubes cuando Al-Hilal derrotó en semifinales al Flamengo y en la final compitió de manera muy alturada ante el Real Madrid, al margen de que no consiguieron el objetivo y quedaron subcampeones. Este tipo de situaciones podrían animar en demasiadas aspiraciones de Lionel Messi que sin duda alguna necesita de otros aires para volver a mostrar sus mejores versiones en la etapa final de su carrera deportiva, por lo que un club como el Paris Saint-Germain ya no se encuentra en la capacidad de darle un ambiente propicio para ello, sobre todo la hinchada. En esos últimos tiempos los ultras del PSG han dejado muy en claro que no quieren ver ni en pintura al crack de la selección argentina, así que lo más probable es que estén recontra felices con una posible despedida ahora que a mitad de año termina su vínculo contractual y si hablamos de lo que significaría para André Carrillo compartir vestuario con el 10 albiceleste, pues no hay lugar a ningún tipo de reclamo por más que sea el mejor pagado del planeta, ya que su presencia sola sería un tremendo plus para el equipo y en general para la liga. Veremos si es que finalmente se concreta este interés por parte de los geques árabes de Lal y Lal. Todo parece indicar que Messi no continuará defendiendo la camiseta del PSG. Y vaya que hay muchísimos candidatos que lo esperan con los brazos súper abiertos para recibirlo a partir de la siguiente temporada, aunque seguramente no todo se trata de dinero. Lo más probable es que la pulga quiera seguir compitiendo en un buen nivel para estar listo en la selección argentina de cara a la Copa América 2024, así que dependerá de las prioridades personales y familiares que empezarán a tomar mucha más importancia a partir de las siguientes semanas que van corriendo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que finalmente Lionel Messi fiche por Lal y Lal FC de Arabia Saudí y sea compañero de André Carrillo en la próxima temporada? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información de fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.